Música Algo que caracteriza a las navidades cusqueñas son la presencia de las imágenes de los niños manuelitos elaborados magistralmente por destacados artesanos cusqueños que lo invitamos a conocer a través del siguiente informe El niño Jesús es la representación máxima, es el símbolo del ser que nació para redimir y salvar a la humanidad y en nuestra costumbre tradicional resalta ese sincretismo religioso con lo andino En el Cusco, cuna de una cultura sin par, en esta celebración de la navidad se manifiestan estas costumbres y tradiciones Vemos a nuestros artistas, a nuestros artesanos, preparando al niño Manuelito, al niño de la espina, al niño del sueño, al niño Hualtado Nombres inspirados por sus artistas Patrimonio Para mostrarles un poco de lo nuestro Ha visitado a dos grandes maestros A don Antonio Olave Palomino Y a don Abraham Ayer Un arte y dos estilos A don Antonio Olave Conocido a nivel mundial por sus excelentes obras de arte Lo encontramos en su taller y conversamos con él El maestro nos comenta pasajes de su vida A medida que va trabajando sus niños En Trampique bastante hemos luchado, hemos trabajado juntamente con los generados artistas Como familia Palomino, familia Ambejas y otros Azul, también Rojas, por supuesto, también con sus famosas máscaras y danzas autóricas del estilo Padre Trambo Y así cada uno tiene su estilo de trabajar Para servirle a nuestros faros dentro de nuestra cultura Tengo trabajado esta casona, este estilo Desde 1946 Ya cuando yo vivía acá cuatro años trabajando Llegó el terremoto 50 Después de 50, después de 50, seguí trabajando, seguí trabajando, sin pensar Sin pensar, ni siquiera, ni soñar siquiera Que iba a ser más tarde De la familia Olave Bueno, es muy superficial este maguer Y en muchas restauraciones, épocas, colonias, trabajos Siempre encontró este material Entonces no hay más otra cosa que es continuar ese mismo material Utilizar Sobre esto revistido con pasta de arroz Parte de encima Bonito Para que se dé acabado Sí, estamos en el trabajo Y así Como está en este modelo También está en Madrid Tintia también Talladito Como así Y grueso Sí Y así otro niñito Por ejemplo Está vestido también Policromoso El pan de oro Y así En toda forma En todo estilo Trabajamos Niños Mandaditos Dándoles forma Y el acabado necesario Pero en esta tarea No solo trabaja don Antonio Sino también la esposa La señora Abelina Rupa de Olave Encargada de vestir a los niños Con trajes clásicos O ropitas andinas Para ser exhibidos en el museo de don Antonio Olave Y ser expuestos en la famosa feria de navidad Santurantiqui El otro estilo Es el de don Abraham Ayer Conocido también internacionalmente Veamos como trabaja Ayer Al niño Dios Le llevamos Un concha Este momento Son los momentos Finales de mi trabajo Porque en este tiempo Nosotros lo que hacemos es Continuar con el acabado De detalles El final de cada obra Esta obra por ejemplo Es Representa a un niño Con el mundo Va a ir Agarrando el mundo Y va a ser Revestido con Con tela encolada Es parte Es parte De un proceso De trabajo No es Que yo saque De moldes Por supuesto Que se sacan Moldes Para hacer Diferentes Obras En caso En caso De que haya Pedidos En grande Pero también Hay obras Originales Inébitas Eso es Esta por ejemplo Es una obra Original No va a tener Coja Esta obra Está hecha Enteramente En madera Así como Es de otro Trabajo Es otro Cuerpo Y acá También Tengo otro Cuerpo Que va a ser Así Este va a ser Un ángel Pero también Utilizo Acá por ejemplo Este cuerpo Es de un niño A esta A esta A esta A esta matriz Le he hecho Estas líneas Con el fin De sacarle Una copia Yo voy a sacar Copia Y un molde Voy a cancelar La obra En un molde En dos piezas Y va a salir Un molde Y de ahí Voy a sacar Copia Este representa Por ejemplo Al niño Al niño Rey Es un niñito Que estoy haciendo Para hacer Los ojitos Utilizo El cristal Los cristales Osos de cristal Internamente Yo le pongo Un paladar De cristal ¿No? Entonces Eso voy pegando Y por atrás Le pinto Los ojitos Por la parte de atrás Yo le coloco Y le adhiero La lengüita Y así Todo esto Están hechos En piezas No es una sola Pieza entera Que no son piezas Por ejemplo El brazo Es otra pieza Este brazo Es otra pieza El pie Es otra pieza Sí Entonces Todas Su partecita De ahí Son Detalles ¿No? Las orejitas También lo hago Ya esto a mano Con mis estecas Y los rostros También Lo voy avanzando Desde Patrimonio Agradecemos a don Antonio Olave Y a don Abraham Ayer Por habernos permitido Ingresar a sus talleres Ven a cantar Ven a cantar Que ya tiempo La Navidad Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí La Navidad En los siguientes minutos Los invitamos a disfrutar De un informe especial De la Feria del Santur Anticu Declarada también Patrimonio Cultural De la Nación Donde año a año Se exhiben Y se exponen Innumerables trabajos De nuestros destacados Artistas cusqueños Salgamos pastores Vamos a adorar La memoria de nuestros pueblos Así como sus diversas expresiones Y manifestaciones artísticas Y culturales Son patrimonio vivo O inmaterial Su registro Promoción Y difusión Entre las nuevas generaciones Son formas de evitar Que se pierda Un componente importante De nuestra identidad nacional Y en mérito Al trabajo De compilación De datos Investigación Fundamentación Realizado por un equipo Multidisciplinario De la Dirección De Investigación Y Catastro Y mediante resolución Directoral Nacional 1406 Del 22 de septiembre Del 2009 Se resolvió Declarar Patrimonio Cultural De la Nación A la tradicional Feria del Santur Anticui De nuestra ciudad En tanto Se trata De una manifestación Cultural Que une A los diversos Estratos sociales Y étnicos De la sociedad Cusqueña Y por tanto Es una muestra De la producción Cultural popular La misma Que contribuye Significativamente A la afirmación De la identidad Regional Y nacional El Santur Anticui Es una de las expresiones Más llamativas Que haya dejado El catolicismo En la región Andina Se trata De una feria Temporal De imágenes Religiosas Etimológicamente Santur Anticui Quiere decir Compra de santos Elaborados Por artesanos De sectores Indígenas Y mestizos Durante el Santur Anticui También Se comercian Artesanías Usualmente De cerámica De otras localidades Del Cusco Y también De los departamentos De Puno Ayacucho Y otros Es un regalo Que le hacemos A nuestra ciudad Del Cusco Al Santur Anticui Porque yo pienso Que el Santur Anticui Es la máxima expresión Que nosotros Los artesanos Tenemos en el Cusco La máxima fiesta Y nos preparamos Durante un año Para ofrecerle Este tipo De regalo A nuestra ciudad Yo pienso Que ahora San Blas Nosotros somos Del barrio De San Blas San Blas Para nosotros Los de San Blas Es un orgullo Estar en este atrio Para nosotros Es una fiesta Grande La más grande Que puede haber En el arte Es el museo Vivo de nosotros Por eso Es que estamos acá Nosotros Utilizamos Todo en plata Somos los primeros En darle el vestido A las imágenes En plata Acá entran Todas las técnicas De la platería Entra La técnica Del laminado Hay que laminar Primero la plancha Después hay que hacer El diseño Después hay que Cincelar Después del cincelado El repujado Y después Todo trabajo Que se llama En alto relieve Termina siempre Con el cincelado También Después se le da El brillo El acabado Y queda la pieza Como usted ve No se han encontrado Aún Datos que establezcan En qué épocas Aparece la feria De imágenes religiosas En la ciudad Cusco Conocida hoy Como Santuranticuy Pero la misma Es consecuencia Evidente De todo el contexto Histórico Y cultural Según el doctor Ángela Bendaño La costumbre Se inicia Con la introducción Del culto Al niño Jesús Por la orden Betlemita Que también Impulsó La elaboración De las imágenes Por los artesanos Locales Mientras la orden Franciscana Que había establecido La costumbre Del nacimiento En el mundo cristiano La impuso Igualmente En el Cusco Todo esto Puede haberse Concretado Ya a finales Del siglo XVII En todo caso La primera mención Del Santuranticuy Como compra de santos Data de 1835 Esta feria Se realiza Durante la natividad Que se inicia El 24 de diciembre Y termina En la Pascua De Reyes El protagonista Del Santuranticuy Es la imagen Del niño Manuelito Alrededor del cual Se arma Todo un escenario Con accesorios diversos Originalmente Denominado Misterio Escenificación De la natividad Con sus personajes Básicos Motivo principal De esta feria En el Santuranticuy Se venden Adornos en plata Vestidos Que han de ser Puestos a la imagen Del niño Uno nuevo Porque los del año Anterior Se supone Que ya le quedan Chicos Otros elementos Que conforman El escenario Para el niño Son plantas Recién germinadas Miniaturas De portales De pesebres De camas O cunas Y por supuesto Las imágenes De los personajes Del nacimiento La virgen San José Los reyes magos Los pastores Y sus animales Este año En si Nos están dando Un valor más Un pequeño Un incentivo más Para poder sacar Nuestras obras A pesar que yo En anteriores años He participado Con este mismo Ímpetu No había visto En realidad El disfrute De ver Que una obra mía Sea premiada A pesar que hago Estas obras De mí Mis obras En realidad Son obras Que los he recreado Dentro del arte De Europeo Algo de Lo románico Pero dentro de eso También pongo Un estilo propio Recuperando Bastante De lo que han sido Las obras coloniales El texturado Por ejemplo El brocado El esgrafiado El dorado en oro Y así Diferentes obras Pero también Dentro de ello Aplico Todo lo que es Mis propios conocimientos Mi propia inspiración El santurantico Y como manifestación Tradicional Se ha convertido En uno de los elementos Que encausan La identidad del Cusco Aunque se trate De una costumbre regional Que incluye El espacio rural En 1937 El Instituto Americano de Arte Bajo la dirección Del connotado Indigenista Uriel García Convocó Al primer concurso De artes populares Aprovechando El marco Del santurantico Lo que motivó La creatividad En los talentos Individuales Que han conformado Esta tradición El santurantico Y es una manifestación Cultural tradicional Popular Funcional Plástica Es decir Se adapta A los tiempos Y rica En iconografía Y en líneas artesanales De las cuales Destaca por derecho propio La imaginería Participan En ella Los más reconocidos Artesanos Provenientes Del barrio De San Blas Muchos de los cuales Han impreso Un estilo peculiar En sus obras de arte La feria tradicional Del santurantico Es la expresión De la historia Las concepciones Religiosas Andinas Y cristianas Las relaciones Sociales Y de intercambio Y constituye Una manifestación Artística Sumamente rica Que se mantiene Como una tradición Y ha permitido La difusión De talentos individuales Que han realizado Innovaciones importantes A lo largo del siglo XX Terminado De talentos individuales Que han realizado Por todas las consideraciones señaladas en el presente informe y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 28.296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, ahora la Feria Tradicional del Santuranticuy es Patrimonio Cultural de la Nación y por su naturaleza pertenece a todos los peruanos. En consecuencia, el Estado y la sociedad civil tenemos el deber de proteger este nuestro patrimonio que nos consolida como nación. Gracias.